Gracias por preferir a CNC Noticias como medio de comunicación. Estos son los hechos deportivos del día. Cortuloa ganó en casa en su primer partido de la Copa Águila contra el Deportivo Cali. La asistencia por el precio de la boletería no fue la esperada, pero finalmente los asistentes disfrutaron de un buen espectáculo. Carlos Ibargüe fue la figura de la noche anotando los tres goles del equipo corazón. Cortuloa comenzó pegando fuerte en Copa Águila. Superó un emocionante juego al Deportivo Cali 3 por 2. Carlos Ibargüe marcó las tres dianas en los orientados por Jaime de la Pava. Por los azucareros el destacado fue el delantero de la selección Colombia Sub-20, Rafael Santos Borré con dos tantos. Carlos Ibargüe en los 7 minutos del primer tiempo entregó la primera alegría a los hinchas tulueños. Tuluá sacaba ventaja desde temprano. Portulano especuló y en otra jugada de aceleración Carlos Ibargüe a los 20 minutos del primer tiempo clavó el segundo tanto de la noche. Ibargüe tocó con precisión ante la salida de Cardona 2 por 0 para los de la Pava. Rafael Santos Borré a los 25 minutos del primer tiempo de cabezazo acercó a los azucareros con el descuento. La reacción del Cali fue total y Rafael Santos Borré a los 29 del primer tiempo volvió a aparecer en el tablero con su segundo tanto de la noche. Borré cantó el empate en el 12 de octubre. Cali dominaba el partido. El segundo tiempo fue más equilibrado. Carlos Ibargüe a los 25 minutos del segundo tiempo estaba encendido. Era su noche y para decorar su actuación convirtió de taco. El exdeportivo Cali Harold Reina fue quien tejió la jugada. Se escapó de su marcador y habilitó a Ibargüe para que definiera con frac y sombrero de copa. Triplete para el número 7 de Tuluá. Final y victoria de los dirigidos por Jaime de la Pava que comenzaron con pie derecho en copa. Cali sufrió su segunda derrota de la semana y deberá ser bolo de cuenta nueva pensando en la liga. Al final del partido los técnicos de cada equipo entregaron su balance de este encuentro que deleitó a la oficina. Primero, indudablemente que fue un gran juego. Yo creo que fue un juego abierto, un juego de ida y vuelta. Un juego que la gente que vino al estadio seguramente disfrutó un gran partido. Para nosotros al final es importante haberlo ganado ante un rival que perdió con las botas puestas. Al final nos encerró, tuvimos muy buena respuesta defensiva. Pero indudablemente que fue un gran partido, un muy buen partido. Nosotros con una muy buena respuesta. Iniciar la copa águila importante ganando, además ante un rival como el Cali. Y después indudablemente que también para nosotros como cuerpo técnico una muy buena respuesta. Irle dando rodaje competitivo oficial a varios de ellos que no habían tenido la posibilidad por el buen momento del equipo en liga. Y creo que hoy, bueno, nos dan un buen mensaje. El profe de la pava destacó la actuación de Ibargüen y Harold Reina, quienes brillaron durante el partido. Importante lo de Harold porque nos da un mensaje interesante para lo que viene. Más en la parte ofensiva que lo necesitamos. A complementar lo que viene haciendo el grupo de liga. Lo de Ibargüen entregó, eso seguramente le va a dar tranquilidad para el futuro. Es un chico joven, a veces por ahí un poquito demasiado ansioso. En el hecho de que no encontraba el gol, eso le puede dar más tranquilidad. Y bueno, buen rendimiento de gran parte del grupo. Por su parte, el técnico del Cali, Fernando Castro, lamentó no haber logrado el triunfo. Se perdió, yo creo que haciendo, no en un ciento por ciento un buen partido. Desconcentración, le cuestan los goles. Y al final, en los últimos diez minutos tuvimos cuatro opciones claras para empatar el partido y ganarlo. Eso demuestra que el equipo tiene cómo llegar, cómo pisar el área, cómo poder resolver el partido en los últimos minutos. No lo resolvió, pero hay cosas positivas, hay otras cosas que hay que mejorar, pero seguiremos trabajando. Y como siempre, los hinchas son el alma de la fiesta, tanto de Cortuluá como los de Cali. Nos entregaron sus impresiones sobre el compromiso. El que goza es el que gana, y el 3x2 ante el Cali fue contundente. Para analizar, según Taponcho González. El triunfo hay que mirarlo desde un punto de vista diferente, ¿por qué? Porque es que es la banca de Cortuluá, contra el Deportivo Cali, que es casi la titular, porque ese fue el equipo que quedó campeón en diciembre 15, en Cali, en el torneo de la Sub-20. Es un equipo que es la base del Deportivo Cali, y Cortuluá mostró su banca, no su titular, y creo que hay que mirar ese triunfo de Cortuluá sobre el Deportivo Cali. Los hinchas del Cali, que llegaron emocionados, se fueron a pesadumbrados. Bueno, esperaba un mejor resultado para el Deportivo Cali, pero apenas es el comienzo, y espero que para el próximo sí podamos lograr una victoria. Pese a que la asistencia no fue la mejor por el precio de la boletería, los asistentes disfrutaron de un buen espectáculo por parte de ambos planteles. Y con una misa en la Basílica de Buga y la entrega de las llaves de la Ciudad Señora, la alcaldía le dio la bienvenida a la América de Cali para jugar como local en su estadio. Como se tenía previsto, los jugadores de la América de Cali asistieron a la Basílica del Señor de los Milagros para pedirle al Santísimo que se les den las oportunidades de ascender a la Primera División del Fútbol Colombiano. Los jugadores se estuvieron acompañados de los hinchas, feligreses y representantes de la Administración Municipal, quienes les dieron la bienvenida al equipo Escarlata. Es todo, es una bendición el tener un día más de vida, yo creo que eso es primordial. Lo otro es agradecerle siempre al Señor que está con nosotros, nos tiene aliviados, nos ayuda y que podemos ser ejemplo de muchos muchachos, entonces yo creo que todo eso hay que canalizarlo bien. Después de celebrada la Santa Misa, los jugadores y directivas de la América de Cali fueron trasladados hacia el Hotel Guadalajara, donde se realizó la entrega de las llaves de la ciudad y la presentación del programa Hinchas de Ayer, Hoy y Siempre. Bueno, la verdad es que hemos tenido poco tiempo de trabajo, pero ellos han entendido lo que queremos, para dónde vamos y creo que vamos a ver más de lo mismo, ¿no? De un equipo suelto, con confianza, ¿no? La verdad, uno trata de atar todos los cabos y creo que la parte espiritual es demasiado importante para nosotros. Día a día, cada trabajo nuestro, lo primero que hacemos es la oración y, como lo dije anteriormente, viene gente de todas partes del mundo a pedirle al Señor de los Milagros y luego viene a pagar la penitencia. El director técnico de la América expresó que en este primer semestre buscan reivindicarse con los hinchas y hacer el esfuerzo de ascender a la primera división. Con 100 años de experiencia deportiva en el fútbol sanpedreño, el club Torrealma viene trabajando con diferentes categorías en los campeonatos que se disputan en la ciudad de Tuluá. El presidente del club Torrealma y monitor de las escuelas de fútbol del municipio de San Pedro, Carlos Torres, dio a conocer cómo viene trabajando con los jóvenes de este municipio. Nosotros estamos trabajando ya hace por ahí unos 11 años, cada día mejorando más en este proceso de escuelas de formación deportiva en la disciplina del fútbol. Con la conformación de varias categorías de fútbol se trabaja para la participación de los torneos que se disputan en el corazón del valle. Estamos participando con todas las categorías, desde babies, prejuveniles, infantiles. Tenemos alrededor de unas 5, 6, 7 categorías donde estamos viendo el proceso, donde estamos analizando la situación, estamos entrenando el día a día y donde queremos darle un mejor servicio a la comunidad. De esa manera nos hemos dado la tarea de crear empresa, el club deportivo. De igual manera el monitor de la escuela de fútbol dio a conocer los campeonatos que actualmente viene participando. Estamos participando en Tuluá, en la Copa Corazón del Valle, finalizando el torneo del año pasado que no terminó, y analizando para luego seguir en ese proceso en la ciudad de Tuluá, ya que contamos con unos buenos torneos, donde nos da la posibilidad de fortalecer estos procesos en categorías menores. Y también participamos en el torneo Copa Confandi, ahí también en la ciudad de Tuluá. De esta forma el Cluto Realba viene trabajando para ser parte de los próximos Juegos Departamentales. Y después de cuatro meses de espera para que se pudiera arreglar el kiosco, el parque recreacional del municipio de San Pedro, llegaron las ayudas por parte de particulares para poner de nuevo en funcionamiento el lugar. La Administración del Parque Recreacional de San Pedro, después de tocar puertas en la Administración Municipal y no obtener respuesta, pidió a particulares para que le ayudaran con el arreglo del kiosco que se cayó en el mes de octubre pasado, después de un fuerte aguacero. La estructura del parque se cayó en octubre, en octubre 12, algo así. Pero ya como en noviembre, pues comenzamos como a hacer convocatorias, a ver quién de pronto ayudaba, a la alcaldía se mandaron cartas, no se tuvo respuesta, entonces comenzamos con particulares. Y pues acá estuvo el doctor James Guarín, en compañía de otras personas, y él dijo que él se comprometía, que iba a hacer todo lo posible. De todas formas, pues eso le llegó la espera, pasó diciembre. Ahora en enero, pues con pena me tocó escribirle, decirle, bueno doctor, si es posible, y si no, pues dígame para mirar a ver qué gestiones se pueden seguir realizando. Y así fue que de repente llegaron, desde la semana pasada comenzaron a llegar materiales, como ustedes ven, ya la estructura al menos está montada, hay dos trabajadores, hay compañía de unos ingenieros. Se espera que los visitantes del Parque Recreacional puedan volver a utilizar el lugar para sus eventos el próximo mes. Yo pienso que ya este mes termina, de pronto ha sido complicado porque el resto, o sea, se ha revisado y el resto de la estructura está bien, pero arriba, en la parte alta, hay unas vigas que van más que todo de tejado, que al ir acomodando listones, se han venido, no por deterioro, sino porque no tienen sostenimiento, entonces se vienen abajo. Entonces son como cosas también que han tenido que organizar, arreglar. Pero yo pienso que ya este mes ya queda adecuado el kiosco. De igual manera, en el mismo mes cuando el kiosco se le cayó parte de su estructura, la piscina también tuvo dificultades que después se pudieron superar. Fue un accidente, fue por un arreglo y por daños del alcantarillado porque no tenemos desagüe. Como te expliqué, Acuavalle realizó unos trabajos y quedó taponada la tubería de desagüe. Hubo que sacarla con motobomba. El complejo allí fue la gasolina, conseguí los recursos para la gasolina y el parque cerrado. Pero a partir de noviembre, finalizando noviembre, ya estaba funcionando la piscina, gracias a Dios, y hasta ahora. Con estos arreglos se espera que el Parque Recreacional Patrimonio de los Sanpedreños siga siendo utilizado para eventos sociales para su sostenimiento. Hacemos pausa para comerciales. A regreso mucha más información en La Campana. Ya nos vemos.